Oye, estamos en esta mañana para todas y todos y tengo aquí a los amigos del sol de septiembre, pues estamos con ellos ¿sabes qué? Sí, son amigos personales, mío ya hay que decirlo sobre todo mi compita que está ahí, Valladar y Felipe también, que está ahí Este es patero No, no es que yo sea patero, ¿cierto? Está bueno, si te vas a decir, Marquito Está bueno, Quiro ¿Cómo está ahí, Felipe? Lo tengo Súper bien, súper, súper bien No, súper bien chiquillo Estamos con Felipe, que él es el presidente de la Junta de Vecinos Sol de Septiembre Claro, claro, estamos ahí trabajando en la Junta de Vecinos Estuvimos el otro día nosotros con Felipe, ¿eh? Sí, estuvimos en el recorrido del proyecto de veredas que se está trabajando en Sol de Septiembre Oye, Felipe, él fue a trabajar y yo fui a comer Para que vean la diferencia, ¿no? No, voy a omitir comentarios No, de ahí le voy a hacer unas preguntas con respecto a eso Yo tengo hartas cosas que contar de ese día No, me han pelado hoy Que me comí diez platos por otro Fueron nueve nomás Yo le creo Oye, ¿cómo estamos? Súper bien, súper bien Y muchas, muchas gracias por darnos el espacio también chiquillo De poder comentar las cosas que estamos haciendo en Sol de Septiembre Que no son pocas No quiero ser autorreferente Pero por suerte en la Junta de Vecinos Hemos estado trabajando de forma bien activa desde marzo Con el acelerador a fondo Y producto de eso es que en este minuto Estamos llevando a cabo bastante actividad Tanto locales como a través de la municipalidad Así que en ese sentido, súper contento Es que eso es bueno, Felipe Porque cuando las cosas se están haciendo bien Hay que destacarlas Claro, sí Nosotros en ese sentido Como te digo Es que mira Si hiciera un resumen desde marzo hasta la fecha Que no son muchos meses Hemos pasado Ocho meses Es que me refiero en el sentido Que ha pasado súper rápido, ¿cachai? Siento que el tiempo pasa muy, muy rápido actualmente Y hemos entablado conversaciones Y estrechado lazos con muchos departamentos municipales Yo lo hablo desde la vereda, desde la Junta de Vecinos Hemos tenido conversaciones muy activas Y distintas actividades con la oficina del adulto mayor Con deporte Nos han recibido súper bien con cultura Hemos sostenido reuniones Y nos han cooperado con una enormidad de cosas Entonces así, con cada oficina que yo voy No quiero tirarles flores No quiero ser patero, mucho menos Si no, como dicen ustedes Las cosas buenas hay que reconocerlas Claro Se destaca Es que nosotros como Junta de Vecinos Bueno, la señora Yamila también es parte de la directiva Nos llegan muchas situaciones particulares de vecinos Y nosotros tenemos que ahí complementar Con los departamentos municipales En cómo ayudarles, cómo aconsejarles Entonces, no sé Con la oficina de la infancia Como te comentaba Con la oficina del adulto mayor Con la oficina de la mujer Entonces, con Dideco Dideso Nos ha ido súper, súper bien Nos han abierto las puertas Y le hemos podido ayudar Quizás no dar solución en un 100% A estas problemáticas de los vecinos De forma particular estoy hablando No hay comunitaria de forma particular De algunos casos Pero sí lo hemos podido ayudar Y lo hemos podido aconsejar En ese sentido Estamos súper, súper contentos De cómo hemos trabajado En conjunto hasta la fecha Oye, ¿y cómo ha sido la respuesta De sus vecinos? Ya que normalmente la cara visible Acá de aquello Es usted maestro Y muchas veces Es rico cuando Cuando el vecino te dice Gracias, pibe O gracias, prezi Gracias Eso es maravilloso Me imagino que cuando Porque esta iniciativa Muchas veces Sale de un vecino No sé El de la esquina Y te dice Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta cosa Y tú lo planteas Lo estudias Lo pones en marcha Y cuando resulta Es bonito Sí, mira Y ese vecino Se siente como parte de No es que tenga una mirada Súper humilde Con respecto a lo que tú me comentás Como a la persona Que está a cargo De una organización Yo siento que Los equipos Son los que llevan a cabo Y solucionan En este caso Distintas problemáticas O distintas cosas Que están pasando En una comunidad En ese sentido Hemos trabajado súper bien Con todos los vecinos Con todos los vecinos Tenemos una política Un poco de puertas abiertas En la sede La sede actualmente Como dices tú Si viene un vecino Con una idea nueva Con una sugerencia Con un reclamo Con lo que sea Se escucha Se trabaja Se conversa Se debate Si es que hay que debatirlo Y se buscan las soluciones En ese sentido Han llegado muchos vecinos A decir como Oye, ¿podemos hacer algo en la sede? Por favor, aquí están las llaves Ocúpelo ¿Cachai? En ese sentido No tenemos ese ego Que abunda en otros dirigentes Que es como la persona Ya sabemos dónde hacer Una fiesta comercial Cristian entonces No le voy a eso No le voy a eso Vaya a ver Oye, ¿sabes por qué te lo digo? Porque A ver En lo personal Cuando Yo cuando bailaba Hueca Tenía que conseguirme la sede Del barrio Tenía que ir para allá Primero que todo Te la arrendan Segundo Y la arrenda Se entiende Porque a veces Esa plata te sirve Para la acera Para la luz O el agua Etc Y bueno Y tú me dices No, si usted Que recuerda Bueno, ahí está la llave Obviamente que hay un protocolo Se entiende por supuesto Pero ese protocolo Muchas veces No pasa mucho Tanto por papeles Que no Que tiene que ir para allá Y pues Estoy haciendo acá Oye, si no vais a hacer nada malo Pues si vais a Mira, nosotros La sede de todo A eso me refiero Exacto Esto lo voy a decir A título muy personal Cuando Participé Cada vez que participé En las juntas de vecinos La idea era que Esto es de los vecinos No le pertenece A un grupo Reducido de personas Entonces Actualmente Existen dos grupos folclóricos Ensayando en la sede En las tardes Un grupo de zumba De lunes a viernes Ya están Ocupadas las sedes En la tarde Todas las tardes En la mañana Tenemos un comedor solidario Que lo hacemos A través de una fundación Que se llama Misión Golden Se reparten aproximadamente 150 Bueno, ustedes saben Ustedes cogeron Y yo sabía que iba para allá Empezó a preparar La jugada a Messi Hasta que le pegó El arco y el golpe Si no Bueno, ustedes conocen La mano Ustedes conocen La mano de la cocina Extraordinaria la mano Franco Póngale todo el aplauso Que quiera Porque de verdad Extraordinaria Oiga, es tremendo Tremendo Tiene la tarjeta Golden Me acuerdo Esos pelotos compadres Oiga Y yo me llevo Hasta tortilla Rega la tortilla Sí, sí Como te comentaba Un poco para terminar la idea La sede se está ocupando En la mañana y en la tarde De lunes a viernes En la mañana de lunes a viernes Con la fundación Misión Golden Que lleva a cabo Este comedor solidario En conjunto con la junta de vecinos Son 150 almuerzos Que se reparten diarios Claro Este comedor solidario Ojo que quede claro Nosotros somos súper transparentes A la hora de dar información No es solo para gente De sol de septiembre Maravilloso Cualquier persona Que necesite un plato de comida O sea Si yo voy pasando por ahí Y no alcanzé a almorzar Yo digo Ah, hoy pasó el de septiembre Estoy al lado Paso y me puedo comer Un plato de Un plato de comida Un plato de comida Si tú estimas conveniente Y lo necesitas Así es Mira Maravilloso Oye, y 150 platos no es menor No es menor Empezamos con 50 Yo digo empezamos No he hecho una pelada Ni una papa Pero empezamos Es que es verdad Felipe Mira, si el tema de Ya la organización Es bastante Yo te lo comento Yo también participé En un documento Con el tema de las vallas comunes ¿Entendés? Entonces sé que Detrás de eso Si bien hay un equipo Este genio Que el que realiza la función en sí La organización ya es bastante Igual es harta pega Y 150 No es menor Como te comentaba El comedor cuando nos propuso hacer esto Le dijimos El tiro que ha sido A los dos días empezó a funcionar 50 almuerzos Y teníamos miedo De que no podés repartir Los 50 almuerzos Porque no teníamos experiencias previas De hacer algo así Y comida Es que igual A ver Es un tema Porque tenés que tener A una persona que Que sea Primero que todo Buena para cocinar Segundo Que sepa también La proporción Oye A mí En una olla así El arroz me queda malísimo Imagínate en un fondo No sé si el gancho Que vaya a comer No sé si No sé si nada Pero No en ese sentido Como te digo Fue avanzando De 50 pasó a 90 80 Ahí hubo un promedio Después ya hubo un pic Como te digo Actualmente Hay días que se reparten 150 Pero no baja De los 100 almuerzos Diario ¿Y cómo quedan con el corazón Usted al ayudar a esos vecinos? Sí Mira En ese sentido Súper bien Porque Voy a ser bien sincero Bien franco En este sentido Actualmente Tenemos el caso De gente Que quizás Tiene trabajo ¿Cachai? Tiene trabajo Quizás tiene Su sueldo Pero A veces Tan crítica O es tan Inestable la situación En el sentido De que si tú Quedas sin trabajo El día de mañana Ya te va a faltar Para o comprar el gas O para comprar los alimentos O para comprar los remedios Entonces esto Hay mucha gente Que lo ve como una ayuda En el sentido De como Ah ¿Sabís qué? Si en realidad necesito Puedo ir al comedor solidario Y me ahorro el almuerzo Y ese plata del almuerzo Que tenía destinado para eso Lo voy a ocupar En quizás Para la once O quizás para comprar remedios O quizás para comprar otras cosas ¿Cachai? Si tiene hijos Comprarle cosas para el colegio Entonces en ese sentido En ese sentido Es bien transversal El público Buenísimo Porque Si bien Hay que decir Son tiempos difíciles Los que se están viviendo También a nivel económico Y Es una ayudita No está de mal Es que eso A eso voy No Tú lo describiste De manera más gráfica Una ayudita Nunca está mal No Porque A pesar de que tú tengas Actualmente O cualquiera de los que está aquí Sentado en la mesa Una situación estable Pero Puede que el día de mañana Esté sin trabajo O ocurra un accidente Cualquier cosa Y listo Se acabó esa inestabilidad Y Como dices tú Cualquier ayudita En ese sentido Que te pueda ayudar A juntar un poquito más A ahorrar un poquito más Bienvenida Y también hay que destacar Que hay muchos a veces Integrantes dentro de una familia Sí, sí Y eso hace un poquito más difícil La carga también Uno que es papá Sabe cómo es el tema También Exacto Y ustedes que son de Lampa Trabajan aquí Saben que las familias No son chicas No, po No son chicas O sea Partimos desde cuatro integrantes Hacia arriba Y cuesta Pues cuesta Bueno Tú dices que eres papá Cuesta Cuesta en el sentido De sacar adelante Una familia Independiente del trabajo O no que uno tenga Cuesta Generar esa estabilidad Que uno espera Para poder Que sus integrantes O sus seres queridos Estén bien Claro Y el tema Como decías tú A veces hay que priorizar En otras cosas Claro Si bien el tema De la alimentación Igual es súper importante Obviamente fundamental Pero a veces uno Como decimos Las luquitas no están Entonces Una pequeña ayudita A lo mejor Para que esa misma familia Tenga la oportunidad No sé De salir a darse un paseo Exacto De recrearse a lo mejor Y ahí también es plata Si donde tú vas a ir En todos lados Tenés que gastar tus luquitas Y te lo voy a ayudar Algo muy doméstico Y muy simple quizás Pero significativo a la vez Si tú te ahorras El almuerzo de una semana Como dices tú Quizás yo puedo ir Con mis hijos O con tus hijos Al parque Y a comerte unos heladitos ¿Cachai? A comerte una pizza Y le regalaste un momento Súper grato Y súper bacán Como familia ¿Cachai? Entonces Uno dice Ah Voy a ir al parque A comer un helado A tomar una bebida Pero cuando salí en familia Es distinto Es distinto Es calidad de bebida Totalmente De hecho Es una de las cosas Que quiero preguntarle El tema de los ingredientes Las cosas para hacer Estos fondos comunes ¿De dónde sale? Mira La fundación Trabaja con la red de alimentos ¿Ya? La red de alimentos Más que nada Los supermercados Cuando tienen alimentos Por vencer O que están Por afuera Un poco deteriorados Se los entregan A la red de alimentos Y la red de alimentos Se los vende A un precio menor A estas organizaciones Que están dentro De la red de alimentos Eso mira Ojo La red de alimentos No es que te den Los alimentos gratuitos Exacto Te vende por kilo Claro Te vende por kilo Yo en algún momento También me tocó comprar Y Si es un precio Más asequible Pero igual tiene un costo Obvio No es gratis O sea Aunque estés Casi listo Para vencer Te lo venden igual Mira Yo te pongo un ejemplo Para ser un yogurt Que tú lo compras Y no sé A 200 pesos En el supermercado Acá lo compras Y no sé Por 30 pesos Exacto ¿Cachai? Pero es un costo igual Porque también Si esos 30 pesos Los lleváis una cantidad De mil personas Sí pues Y en un mes ¿Cachai? ¿No? Eso vale el año Exacto Entonces también ellos Necesitan aportes también Y un financiamiento Pero referente a tu pregunta Es una mixtura de cosas Hay distintos actores Que hacen posible El tema de los alimentos En el comedor Existe la fundación Que trabaja A través de la red de alimentos Claro Nosotros también Fuimos a solicitar ayuda A las verdurerías De la vellita Hay una Hay dos Que nos donan Semanalmente Verduras ¿Quién es su ¿Quién es su Te mentiría? Porque yo fui con la encargada De la fundación Hacer la gestión En un minuto Pero la fundación Es la encargada De ir a retirar los alimentos Entonces yo solamente Tuve el primer acercamiento ¿Te acuerdas que son los que están al fondo? Uno del fondo Y el primero del Y el primero que está Yo los conozco a ellos ¿Soto puede ser? ¿Al lado de acá? A la mano izquierda Entrando a mano izquierda Sí Y Exacto Y También Vecinos de Sol de Septiembre Hay un vecino Por ejemplo Actualmente Que nos dona dos Unas vecinas Que nos donan dos sacos de papas semanales Y otros negocios Que también nos donan verduras Entonces También Si está el apoyo De la red de alimentos También hay un apoyo Comunitario Muy buenísimo Y aquí maestro ¿Cómo le va? Muy buenos días Muy buenos días Gusto saludable Otra vez Otra vez Nos vemos las caras Sí Feliz y contento De compartir Tantas tortillas Tantas tortillas Tantos porotas Que no nos vean Sí La verdad que Feliz de verles Nuevamente Agradecidos Como decía Felipe De la oportunidad Que nos dan De estar acá Y compartir con ustedes Nosotros la verdad Que fascinados Trabajar en esta comunidad Y como se habrán dado cuenta Tenemos un dirigente De lujo Le gusta ser de Lord Profile Y todo el cuento Pero es bien bajo perfil Pero en realidad Es un agrado Tener un dirigente Como el que tenemos Que te deja trabajar Hay gente que está En la ciudad Y que me está hablando Así mismo es Pero Trabajar con Felipe Para nosotros Ha sido muy grato Ha sido muy grato Todas las actividades Que hemos realizado Es precisamente Porque había una disponibilidad Para hacerlo Y los vecinos mismos Donde ven que se están Realizando cosas También se motivan Se motivan Y fue así Que salió aniversario Fue así Que se viene ahora La fiesta del 31 Y agradecer Como decía Felipe También a toda La organización A todos los departamentos De la municipalidad Agradecer a la radio Que nos dé este espacio Y poder contar Las cosas que están pasando Y que van a pasar acá En el sol de septiembre Ha pasado de todo Ha pasado de todo La verdad es que El inicio del aniversario No nos fue fácil Tuvimos una situación Bien compleja Y a propósito Del comedor solidario Quiero aprovechar De mandar un saludo A la familia Pinto Meya De Sol de Septiembre Esta familia Tristemente Está pasando Por un momento Muy difícil La señora Lucy Meya Que era integrante De las colaboradoras Del comedor solidario Nos dejó Este día Lunes Perdón El día domingo En la madrugada Domingo en la madrugada La señora Luz Partió Tuve alguna dificultad Cardíaca Y lamentablemente Ella nos dejó Una señora Muy cordial Muy alegre La verdad Que muy Extremadamente tierna Nosotros estuvimos Compartiendo con ella En el día Del aniversario En la actividad De hecho Era la reina De la alianza azul Así que Se nos fue una reina Se nos fue una reina Nos dolió muchísimo Se fue como reina Así es Así es Literalmente Se fue como reina Así es Entonces Nosotros también Acompañamos En este sensible momento También a su familia Y le mandamos saluditos De parte de acá De la radio De la AMPA También Y oye Lo bueno que dices tú Y yo te conozco Como mi amigo Valladares Es que dejó Buenos recuerdos Y eso es lo Lo Más rescatable De la Lo que uno Ya puede dejar Como Mira yo siempre he pensado Que una de las cosas Que podemos dejar Nosotros como legado No solamente A nuestros hijos Sino también A nuestro entorno Es las cosas que hacemos Así es Y de verdad Como lo que dice Felipe Me suma a lo que dice Felipe Porque Felipe tiene algo Que yo siempre lo destaco mucho Que Es más de hablar Son hechos Exacto Y esta persona De la que estamos conversando El día de hoy Es una de esas cosas Y de verdad La opinión es transversal O sea Nosotros no conocíamos mucho A su familia Salvo a ella A su hijo Que trabaja con nosotros Pero conocerla ahí Fue decirle ¿Sabes qué? Nosotros conocimos A tu mamá Pero extremadamente tierna Muy amorosa A la señora Lucy Donde nos veía Nos daba ánimo Ella estaba muy Muy agradecida De que nosotros Le hubiésemos dado La oportunidad De participar En el aniversario O sea Era una cosa Muy exquisita Que vivimos con ella Y la verdad Que nos afectó bastante ¿En ese día de la tortilla ¿En la bahía no? Sí, por supuesto Estaba ahí también ¿En serio? Sí Entonces yo la conocí Es muy probable No tenemos Alguna fotito Para acá de ella Como te digo Era la reina De la alianza azul Y de hecho Mucha fuerza Para la familia Pinto Mejia Exacto Mucha fuerza Como dice Rodrigo Finchair Acá Que nos sumamos A las condolencias Como Radio Lampa Y nada Por un abrazo A la distancia Mucho ánimo Sé que A veces En estas circunstancias No están La alegría Que uno tiene Día a día Pero A la familia Si se fue Si se fue Su mamita Como una reina De verdad De verdad Quédese con eso Quédese con eso Y mucha fuerza De verdad que Mucha fuerza y ánimo Porque estos son momentos difíciles Así es Ahí está la reina azul Si pues yo la conocía Muy tierna Muy amorosa Y como te digo Era una opinión transversal Todos opinaban lo mismo Muy cariñosa Hubo gente Muy dolida Que acompañaba A la familia Y vecinos Pero muy contentos Porque aparte fue Tan improviso Fue tan Abrupta La partida de ella Así que Ayer martes Acompañamos A la familia En su funeral Pero no es alegría Sino que la conformidad Que nos queda Es que Prácticamente Lo que tú dices O sea La señora Lucy No fue hecho Hoy día El comedor solidario Ya Es casi imposible Negar Su presencia Que sigue ahí todavía O sea Ella estuvo Al servicio De la comunidad Entonces Nosotros cada vez Que vamos Al comedor Al comedor solidario Es casi imposible No recordarla Decir Esto que está acá Si bien es cierto Hubo una gestión Hubo una organización Junta de vecinos La fundación Pero hay un sello acá Hay un sello La señora Lucy Mella Formó parte integral De esto Y eso O sea Te digo Va a ser muy difícil Que se olvide Va a ser muy difícil Y ojalá que Vamos a ponerle El nombre A comedor solidario Ella sí No me copí Tengo una sorpresa Así que Ah ya Yo hago yo Algo que Oye sí Hace un reconocimiento Ahí en el sol de septiembre Oye pero que De verdad que A uno lo deja Como con el knockout Porque Claro Uno La persona que Se te va De la noche a la mañana Es fome Por un lado Porque tú dices Chuta Ella está aportando Pero cuando se fue Y deja un legado Tú te quedas satisfecho Maravilloso O sea Triste O sea Está como tú dices Impactante Y choqueante Pero en el fondo Hay una No es alegría Pero una satisfacción Tan extraordinaria De como digo La señora Luz Va a seguir con nosotros Secula Seculorum Y va a estar presente En nuestro corazón En nuestra memoria Y es parte de la sorpresa Que también Tenemos preparada Que también Esto incentiva No hay que verlo También con algo Un momento Si bien nos afecta Emocionalmente Cierto También algo Para incentivar Más A los chicos También de la comunidad Del sol De septiembre A seguir haciendo Las cosas bien A trabajar Trabajar bien Cómo están haciendo Las cosas Así se hacen las cosas Muchachos Me voy Pero ya Así se hacen las cosas Exacto Y recordémosla así De verdad que recordémosla así Oiga y estamos acá Y no estamos solos Mira sabes que Estamos con una persona Que yo sé La otra vez me comentaron Que toda la plata Tiene que pasar por ella Y ella es la responsable De decir Si tengo O no tengo Que a mí me dijo La otra vez Cuando estaba allá ¿Se acuerda? Me dijo Casi siempre digo Que no tengo Tengo mucho Poquito ¿Cómo les va? Muy buenos días Hola buen día ¿Su nombre? Mi nombre es Yamila Camus Y formo parte De la directiva De la Junta de Vecinos Usted otro día Conversó con Rodrigo Ahí en el Estuvimos ahí En el tema Claro de la De la Del pavimento De la pavimentación De veredas Sí pues Si usted Yo estaba Me acuerdo Hablo con Rodrigo ¿Cómo le va? Buenos días Bienvenida a Rodrión Bien Buen día A todos Y bueno Una alegría Y gracias por Recibirnos acá Y poder contar Un poquito también Nuestra experiencia De todas las actividades Que hemos hecho Y que Con las que ya vienen Pero También pues Soy la parte Luca De la De la Junta de Vecinos Pero no Hay que Ser bien Restringido En los gastos Porque Oiga Me imagino En eso cuando Cuando Hay como gastos Uno tiene que De verdad Y tratar de ahorrar Lo que más puede Porque de verdad Que uno tiene que Estirar el chicle Estirarlo Estirarlo Para que rinda Para todos ¿No? Sí eso Es una gran responsabilidad También el cargo Sí Ingrato también Yo colapso Con ser tesorero De mí mismo Imagínese Sí Pero bien La razón Es principal Por la cual Quisimos que nos acompañara A hacer a Yamila A ver Tú sabes que En el aniversario Sol de Septiembre Las calles Las dividimos por alianzas Ya Habíamos cinco alianzas Blanca Azul, rojo Amarillo, naranjo Y cada alianza Iba ganando puntajes Por participación Por ganar alguna competencia Y la alianza ganadora Fue la alianza blanca Un saludo cariñoso Para todos los vecinos De San Martín 1 San Martín 2 Que precisamente Representaban Eran representados Por la alianza blanca Y la coordinadora general De la alianza blanca Es la señora Yamila Oye maravilloso Así que fue la gran triunfadora De todo el aniversario La señora Yamila Junto a la alianza blanca Sí Para mí fue un legado Bien importante Ya que Poder Convocar A los vecinos De nuestra calle San Martín 1 Y San Martín 2 Un agrado Y con mucho gusto Acepté Participar Estaba pasando Por una situación No muy buena Pero esto me animó Y poder Reunir los vecinos Que muchas veces Nos vemos en la calle Pero no Para compartir Sí es importante Y se ha logrado Lazo muy importante Y muy bueno También De eso Han nacido Frutos Ya Frutos Bueno Para Nosotros Poder Darle la oportunidad A personas Que quizás Estaban yéndose Por un mal camino Y nosotros Lo hemos rescatado Con esta actividad Se han rescatado Y hemos logrado Que niños Y jóvenes Puedan participar En actividades Sanas En deporte Y ahí Esos frutos Son Ha nacido un grupo Folclórico De nuestra alianza Y también Y también Ha nacido Un grupo De Zumba Que El joven Con mucha disponibilidad De un vecino El que nos Organizó Para hacer este Grupo de Zumba Así que contento Y también Hemos integrado Personas Con discapacidad Que quizás Muchas veces No se toman en cuenta Por su Situación Pero Acá nosotros Lo hemos integrado Como una persona Normal Una persona Un vecino Que se sienta Feliz Que se sienta Tomado en cuenta Claro Porque Muchas veces Porque quizás Tenga una discapacidad Uno piensa Que a lo mejor No tiene O no puede hacer Lo que Lo que hacemos Nosotros Las personas Sanas Pero Este vecino Le hemos Dado como Una luz Para poder Integrarse Con nosotros Con los jóvenes Los niños Y los adultos Que bueno Él es una persona Adulto mayor Pero Que participe Con los niños Es una cosa Maravillosa Porque usted Lo hace Lo hace Volver a su Juventud plena Y ver sonreír A esta gente Yo creo que no hay Nada más lindo En el mundo Que ayudar Y que esa persona No necesita Que le digan Gracias Oye Me cae Esos de septiembre A mí Sí A mí Pero sí Qué bonito Cuando tú Ayudas O a aquella persona Le ayudas a cruzar La calle Y una persona Quizás De dificultades De vista Le ayudas a cruzar Y después Es cierto Que te sentís bien Pueden pasar un rato O en la tarde Mismo Y decir Yo hice mi labor Del día Y hay veces Que la gente No hace solamente una Hacen 10 20 30 Y hay gente Que no hace ni una Pero cuando tú ayudas Creo que Tú nunca sabes Cuando tú vas a necesitar Una mano Es cuando tú dices No O el tema de la teletón Un ejemplo Hay gente Que en sí No ayuda Porque dice No Porque tú no sabes En cualquier momento Que te puede pasar Se te cae un pedazo De plancha en el pie Quedaste inválido Y jodiste Cualquier cosa Entonces Yo creo que El ayudar Y eso Lo que yo me fijaba De Sol de Septiembre Que con este tema Cuando me dijeron Que tenían Un fondo común Yo de verdad Que quede loco Porque Aún así Son 150 Almuerzos Que te das Diario El otro día Y por qué Lo recalco Y voy a volver A recalcar Cuando fue el tema Del pavimento De las veredas Usted lo decía Usted lo decía Esto es un sueño Hecho de realidad Lo hemos pegado Por años Y que muchas veces Estaban listos Para hacerlo Y algo pasaba Y no Y ahora se concretó Y es una gran ayuda Y usted también Lo recalcó también Que dijo que era Una gran ayuda también Para la gente discapacitada Sí Muy Eso es Es bien importante Incluso Hemos luchado harto Para que Las subidas Desde la calle A las veredas Sea también Más sensible Para ellos Porque Al andar Con la silla de ruedas Muchas veces En parte Muy pronunciadas Se pueden ir De espalda Esos baches Que de repente Hay en la calle Para ellos Son obstáculos Entonces Dándole esa facilidad A ellos De poder Que las veredas Estén bien Incluso nosotros Igual Decimos Pucha De repente Uno va por la vereda Se encuentra Se encuentra Con un poste De luz Va por la vereda Se encuentra Con un árbol Entonces Son obstáculos Para ellos Uno puede Hacer Pero ellos Y si no hay nadie Discuta en la calle Exacto Va a estar media hora Esperando que alguien le ayude Sí Eso Entonces Bueno Como le contaba Los frutos Para nosotros Fueron De alegría En nuestra alianza Trabajamos harto El grupo Que compone La alianza Somos como 80 personas Y son Todas así Hagamos esto Y todas vamos Remando para el mismo lado Entonces Cuando las personas Nos ponemos de acuerdo Y decimos Vamos todos Para el mismo lado Las cosas Salen bien Y Podemos Lograr hacer cosas Y los proponemos Hacer algo Y lo hacemos No quedarnos solamente Que si resultará O no O ser negativo De decir No No hagamos esto Porque no va a pasar Yo creo que eso pasa Mucho Felipe ¿No? Sí Muchas veces Hay ideas Y uno dice No O tú dices Oye Queremos proponer esto No Es que no Siempre está La persona Que no está de acuerdo En todo El negativo El negativo Siempre No va a resultar No Es verdad O cuando Oye Hacamos esto No Porque va a llover Si tú no orís Dios Para que Sí Mira Yo voy a rescatar Un poco Las palabras Que dice la señora Yamila Principalmente Y lo fundamental Es que dejar las diferencias De lado Para trabajar Por un bien común Partamos por eso O sea Aquí los intereses Personales Siempre son Claramente buenos Porque uno se desarrolla A través de esos intereses Pero cuando estás trabajando En términos comunitarios Hay que dejarlos de lado Y trabajar en el bien De la comunidad Claro Un poco Un poco lo que pasó Con el tema De la alianza Y en el caso Particular de la alianza Blanca Que dejaron las diferencias De lado Empezaron todos A trabajar por un objetivo Común Y dio fruto Con respecto A lo que tú dices Claramente Sí existen casos Todos tenemos Personales distintas En ese sentido A veces Es un poco complejo Trabajar Pero nosotros Hemos estado Recalcando Enfáticamente En que Quien tenga una idea Están las puertas abiertas Para que En la asamblea Se proponga Se converse Se debata Y así Muchas ideas Han surgido O sea El tema Del aniversario La idea del aniversario Que aquí hay una De la mente De la mente Creativa Por así decirla Surgió de una idea En una mesa territorial Que se lleva a cabo En Sol de Septiembre Con el SECOB Y con las distintas organizaciones Entonces Un poco lo que dices tú Sacamos ese pensamiento Negativo de lado En el que las cosas No se pueden hacer Y yo también Ahí Una Una anécdota Que nos pasó O sea Cuando nos conversamos En una de estas reuniones Como de pasillo Conversaciones Que tuvimos con Miguel Yo estaba un poco Reacio Por ejemplo Bien sincero Ser bien honesto No me interesa Quedar bien En ese sentido Yo estaba un poco Con esa mentalidad Para hacerte bien sincero Yo estaba No creo que resulte muy Ay ¿Por qué? Porque tenemos Un nivel de participación A nivel nacional Súper escaso Y súper nulo En ciertos públicos objetivos La juventud no participa mucho A eso voy apuntando Entonces Yo estaba con ese pensamiento A pesar de que yo soy Súper positivo en ese sentido Pero cuando Miguel Propuso toda esta Parafernalia Que era súper grande Porque eran cuatro jornadas Pero viste como Estadísticamente hablando Sí Yo lo estaba viendo Como en términos de Como lo que pasaba A nivel comunitario A nivel país A nivel social A nivel todo Entonces Yo le decía a Miguel Es que tengo miedo Tengo miedo De que la gente No de las actividades Porque las actividades Las puede organizar Puedes dejar gente designada Que tú te vas a hacer Cargo de la cicletada De la maratón Del festival de esto El festival de otro Pero tengo miedo De que la participación Sea escasa Eso es Entonces Va a haber mucha organización Y de repente llegan Cinco, diez Pero fue totalmente Lo contrario O sea Yo sé que los números Son un poco A veces se malinterpretan Porque uno tiende A medir el éxito A través de números No quiero que este sea el caso No quiero que se malinterprete De esa forma Pero Con decirte que No sé Con Zumba A través de una actividad Que hicimos Con la corporación Del deporte Hubieron 120 personas A las ocho y media De la mañana En la cicletada En la cicletada familiar Hubieron 80 81 bicicletas 81 bicicletas En la maratón Y con Yovina En el festival En el campeonato de Hueca Hubieron 46 parejas 46 parejas De Hueca 80, 92 personas Solamente vieron en Hueca Sin contar la gente Que fue a ver Y creo Felipe Si no me equivoco Que vino gente Incluso Fuera de Lampa Mira Hay una anécdota Vamos a salir un poco De lo de Hueca Nosotros dentro de la actividad Teníamos un campeonato De ping pong Y vino una persona De Iquilicura Exclusivamente A jugar ping pong Al campeonato Entonces Ese tipo de cosas Igual te dejan así Como un poco Viempo O sea Te suben el ánimo Porque tú dices Como En un principio Teníamos No y en un principio Teníamos el miedo De que no participara la gente Pero Se pasó todo lo contrario O sea Se abrieron las postulaciones Yo digo las postulaciones A las inscripciones Al festival de la voz Festival de la Cueca Y empezaban a llegar A llegar, a llegar, a llegar Y fue como Ya Todo ese pensamiento negativo Hay que hacerlo a un lado Y hay que pensar Como dice Miguel Que todas las cosas Se pueden hacer Solamente hay que organizarlas De mejor forma Hay que ser ahí Tener un hábito Por así decirlo De Nos vamos a juntar Tal y tal día Y tenemos que hacer esto Esto de esta forma ¿Cachai? Y como dices tú Mezclando un poco Las opiniones de todos Porque todas las opiniones Son válidas Y así llegar a buen puerto Felipe Estamos hablando con Felipe Que es el Felipe Valledares Que es el Osorio 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 No pero ojo Quiero hacer un paréntesis Me van a cambiar El apellido ¿En serio? Sí, sí Que no se entere mi papá Ah Van a pasar por la libreta Los valladares Pasan más tiempo Con los valladares Y cuando lo conocí Los valladares Son todos valladares Cuando se conectan A nuestras transmisiones Ahí están los valladares Ahí están valladares Muy bien Valladares De hecho De hecho De hecho Mi hijo Se sube en el auto Y mira Oscar Felipe Y el Felipe Que no ha llegado Y cuando lo ven Llega El hermano mayor El hermano mayor Y Felipe El presidente Acá del Centro de Vecinos De Sosa de Septiembre Felipe Mira Cuando tú me dices Recién que La participación Estuvo muy positiva De parte de los vecinos ¿Ya? Y vecinos también Que no son vecinos Pero a la vez Obviamente Que son De nuestra Región Ya la metropolitana Pero sabes que Ahora cuando tú Hagas actividades Vas a decir De partida Vas a tener otro pensamiento Sabes que sí Porque la gente Está participando Y eso es bueno ¿Por qué? Porque te da Más Oportunidades De hacer cosas Para nuestros mismos vecinos Y que al final Te lo van a agradecer Porque quizás Lo saques De un día sábado Tan normal Y que le hagan No sé Una actividad Con los chicos De deporte O que hagas Una actividad Es que una feria No sé Lo que sea Una actividad A tirar la cuerda En la cancha No sé Son cosas Que los vecinos ¿Quieres o quieras Van a participar? Sí, sí, sí Van a participar En realidad La gente Vio súper motivada ¿Por qué Olio loco Ahí cuando dije El de la cuerda? No, porque El tiro en la cuerda Subimos Dentro de las actividades Dentro de las actividades Que tuvimos Del aniversario Hubo una competencia Que era tirar la cuerda ¿Ya? Y teníamos Ciertas condiciones Por así decirlo De que Son 10 integrantes Por equipo Y tiene que haber Tiene que haber mujeres Hombre Niño Y toda la cuestión Entonces Se tornó algo Bien No sé si llamarlo complejo Pero sí Como que fue bien entretenido Bien llamativo Bien particular La competencia El día de la tortilla El día de la tortilla El día de la tortilla Nosotros dijimos Que ese día Esa tirada de cuerda Va a ser muy distinta Porque había comido Había comido ¿Por qué todo? Sí Y me dijeron Espera Y está todo Con más fuerza ¿Y cómo le salió? ¿Salió igual? Pero mira Yo dejaría a Miguel Un poco que se explayara Por así decirlo Con respecto a lo que pasó En el aniversario Uno como de las mentes creativas ¿Vienen más cosas también? Vienen más cosas Pues vienen más cosas Y ahí también Se están organizando cosas En conjunto también Con Nos está prestando Ayuda Cultura Como siempre Lo ha hecho Muy agradecido En ese sentido Tuvimos una reunión Con la directora La semana pasada Ahí Patricia También nos ayudó Belén Los chicos de audio Que también Nosotros estamos Muy muy agradecidos Porque Como decías tú En términos de recursos Las juntas de vecinos Son Los recursos son bien escasos Entonces Cuando haces Una buena gestión Por así decirlo Puedes conseguir Si no tienes recursos Puedes conseguirlo A través de gestión Y no ha pasado eso Que nos han abierto Las puertas En la Corpo de Cultura En la Corpo del Deporte Particularmente Para estas actividades Y nosotros estamos Muy muy agradecidos De la ayuda Que nos han brindado Y con respecto A tu pregunta Sí pues se vienen cositas Se puede adaptar algo Miguel ahí Yo creo que es la persona Indicada Que les puede dar Sí Llegó el momento Quisiera cerrar Un poquito Con lo de mi alianza Bueno Estamos a punto ya De El premio De nosotros Era un almuerzo Y Lo tenemos ya Programado Para el Trece de Noviembre Ahí tenemos Van a hacer El resultado Del premio Van a hacer el almuerzo O van a salir Más que el resultado Del premio También A nosotros Rescatar niños De Que se salgan De De su ambiente De De droga De andar en la calle Bueno Bueno Para nosotros Ha sido No sé Cómo explicarlo De alegría De poder rescatar Esos niños De que Se desconecten Un poco Del celular Y puedan participar En actividades Como el De cueca Verlos también Participar con los adultos En zumba Entonces Nosotros nos juntamos Los martes Y los jueves A las Siete de la tarde Para las actividades También En 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 ensayos de cueca Que ellos están muy motivados Tienen más de quince parejas Ya Participando En el En el conjunto Así que Eso Y Bueno El trece Tenemos el almuerzo Es un almuerzo Maravilloso Pero bueno No hay ahí Lo tenemos ¿Qué Van a hacer ¿Perdotito? No Nosotros Yo voy Los organizadores Buscaron un lugar Donde A nosotros Nos sirvan Ah Toma Toma Creo que va a cocinar Miguel Ángel Navarrete Con Franco Navarrete Y revolviendo la olla Cuenta ¿Qué estás almorzando? Sí Así que Vamos Vamos a Vamos a Las parrillas Laureanas Uhhh 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 Deberíamos cubrirlo Ah Oye No das punta sin hilo A los chiquillos Claro Es importante Ah Es importante La diferencia Unos micrófonos Queremos saludar Muy Ah No Yo me coloco Con el micrófonos Al lado del parrillo Al lado del parrillo Lo que pasa es que la verdad Necesitamos dar un incentivo A la alianza ganadora Claro Y realmente la alianza blanca Se lució por organización Por participación Y todo el cuento Teníamos otro lugar Visto antes Tenemos que decirlo Había otro lugar Visto antes Tuvimos alguna Mejores acuerdos En virtud de eso Se optó por la Por el Por el lugar Donde ha dicho La señora Yamila Así que Si o si El premio Se lo ganaron Y ya Es precisamente un hecho Que el 13 de noviembre Van a estar por allá Bueno Dentro de toda la actividad Que tuvimos Partimos con una Baile de zumba A las 8 y media de la mañana Como decía Felipe Campeonato O sea perdón Una corrida familiar De 5 kilómetros Que lo hicimos En el circuito interno Ya Había un recorrido De un kilómetro Por las calles Y eso se hizo 5 veces Hubo 3 ganadores Se le dio El premio correspondiente En el primer lugar Se dio 250 mil pesos En efectivo El segundo lugar 75 mil pesos Y el tercer lugar 50 mil pesos Me llegó como El festival de la voz Si obvio Es que me cambio El chico En un paréntesis Que ganó La maratón De los 5K Se ganó 250 lucas En 17 minutos 30 Uuuu No el tipo iba Se lo fijó aquí Se enfocó Y Necesito Necesito esa plata Y me voy a correr Nos vamos a entrenar Desde mañana Nos vamos a entrenar Cristian Ya Ya Si we Cuando vayamos No lo tenés premio Oye Después de eso Es una corrida familiar De un kilómetro Ahí los papás Corrimos con nuestros hijos O tratamos de correr Un poquito Que buena Que entretenido Eso ya Ahí tuvimos 80 personas participando En la de 5 kilómetros Fueron alrededor de 30 personas En la de Un kilómetro 80 personas Pero eso ya No era con incentivo monetario Sino que era simplemente Por participar Hubo mucha familia Lo mismo ocurrió En la cicleta familiar Teníamos amenaza de lluvia De hecho estuvimos a punto De suspender el campeonato Hueca Era una cosa Yo me acuerdo de eso Porque eran las 4 y media Y estaba amenazante El clima Entonces había una llovina En la mañana Y no quisimos Dar los primeros Segundos y terceros Lugar respecto Al que llegara primero Sino que cambiamos La categoría Porque ya Lo habíamos visto En la En la corrida familiar Entonces En bicicleta Iba a ser mucho más compleja La participación Riesgo de accidentes Estaban construyendo Las veredas Entonces El camino Refaladizo Producto del polvo Que se generaba Y todo el cuento La misma llovina Así que Optamos por Categorizar El primer Segundo lugar Respecto a la bicicleta Mejor adornada Ya O enchulada Entonces Ahí No Así fue una cosa Extraordinaria Ganó Una mariposa Bonito Una mariposa roja En el segundo lugar Un dragón azul En el tercer lugar Un troyano Un troyano La alianza amarilla Era de los troyanos Había una nube voladora No Goku Goku Oye Que bueno Es la nube de Goku Oiga Uno A mal le ponía tazos Y un vaso de plástico Para que sonera Como si fuese una moto A lo mapo Claro Imagínate 109 bicicletas A las 8 de la mañana 109 bicicletas Partió la alianza blanca Con sus 30 bicicletas Les dimos un tiempo Al ratito Partió la lanza azul Después la roja La amarilla Era una vuelta Nomás Pero se entusiasmaron Y dieron una segunda Y hasta una tercera vuelta Estaba tardando Yo soy de paréntesis Agregar también Que tuvimos mucha ayuda De seguridad ciudadana Exacto Para que fuera segura La corrida Claro Entonces los chiquillos Ahí con sus camionetas Con sus conos Carabineros Carabineros También En conjunto con Carabineros Seguridad Ciudadana Se trabajó para la seguridad De los vecinos Que participaron En la corrida O en la cicleta Entonces También agradecerle Ahí a los chiquillos Se portaron súper súper bien Súper Una decisión tremenda Muy agradable Oye Mayorito Pero eso no es todo Porque también tenemos Nueva actividad En el saludo de septiembre Mira Terminamos el aniversario Y estábamos cerrando ya La coronación y todo el cuento Y los vecinos decían Oye ¿Qué íbamos a hacer el próximo sábado? Si teníamos todos los sábados ocupados Entonces Ahí se empezó a organizar Claro Entonces Quiero mandar un saludo A Carlita Y Gabriel Carlita Caro Y Gabriel Su marido Porque ellos fueron Las metas creadoras Del nuevo evento Que se viene Que es la celebración Del 31 de octubre ¿Ya? ¿Ya? Que no va a estar Orientado 100% A un Halloween Sino que Se le dio un vuelco Y lo vamos a celebrar Al estilo mexicano Ya Con Catrina Y no se cuento Entonces Van a ver Están a partir De las 5 y media De la tarde Ya La alianza Ahí nos distribuimos Cada una Tiene un stand De juegos O de comida Hay dos stands Van a ver Completos No van a ver Poroto Van a ver Bebidas Van a ver Sobepillas Papas fritas Y van a ver Juegos Tiro al blanco La ruleta Eso es el domingo Lunes 31 Lunes 31 Lunes 31 Lunes 31 A partir de las 5 y media De la tarde Y la gran atracción No la gran atracción Es que son muchas Las atracciones Que hay para ese día De los juegos De la diversión Ah si Vamos a tener Un torito mecánico Oh Ya Salmó esto Con un premio Se queda Ahí me deja Concholando el toro En dos segundos Lo tengo En la tierra Oye yo Yo voy a ir Y va a haber un premio O sea por ejemplo Al que va a funcionar Dos horas Hasta las 8 de la tarde De 6 a 8 Va a estar funcionando El toro mecánico Y en todo el registro El que lleve La mayor marca Que más tiempo prevaleció Se va a llevar un vale Para que pueda consumir Dentro de lo de esta Oh ya Un premio importante Voy a preparar entonces Nos vamos Sí Oiga Dijeron comida Yo al tiro Antes de que nos despidamos Alguna La actividad Esto va a ser Entonces recalquemos El lunes 31 De octubre A partir de las 5 y media De la tarde Ya La versión hasta las 8 Y desde las 8 Parte el evento Que en realidad Es el foco principal Al medio de la cancha Va a haber un altar En esa cancha Que yo vio yo Exacto Tiene buena cancha Es que lo que decía Por ser Miguel Que era bueno Es que va a ser Una fiesta especial Porque vamos a recordar A esas personas Que ya no están Exacto Al medio de la cancha Se va a poner un altar Y todos los vecinos Tienen la posibilidad De ir con un cuadrito Con una fotito Con una foto Y se va a poner ahí En el altar Vamos a tener charro invitado Vamos a tener gente Que va a estar cantando Entonces va a ser Una cosa muy emotiva Vamos precisamente A recordar A todos nuestros vecinos Queridos familiares Que ya no se encuentran O sea El que vaya para allá Y no llora No vale Porque si van a tener Algo así Espectacular Un charro Lloro al tiro Si Maravilloso Si la verdad Que tenemos Tenemos artistas invitados Van a estar Los Limones también Los Limones Una banda Del Sol de Septiembre La gente Del Sol de Septiembre Lo estima mucho Ya estuvieron participando En la final Del aniversario Y eso es lo que se viene Precisamente Para este lunes 31 Maravilloso Maravilloso Y todos invitados Si quieres llevar Y recordar A tu ser querido Con un botito Maravilloso Va a tener un altar Bien grande Entonces va a haber Harto espacio Maravilloso Maravilloso Ahí bueno Hay alguna persona Que esté De Sol de Septiembre Que esté en la sintonía Ahí por último Se compran Los globitos blancos Nomás Y los tiran Así para arriba Que lindo De verdad que A ustedes Destaco Todas las cosas Que están haciendo Felipe De verdad que Es una Es una mochila Grande En la cual Llevas en la espalda Y pero De puras De puras Cosas positivas Porque Si sigues haciendo Este tipo de actividades Créeme que la gente Cuando tú vayas En la esquina A comprar Te va a decir Hola vecino Y es bonito Cuando el vecino Te saluda Así es Y dice Cuando el vecino Te saluda Es porque el vecino Algo de feliz Tiene en su vida Y eso es maravilloso Oye Cris Yo no me quiero ir De acá Antes de La gente que está conectada A través del Instagram Radio Bajo Lampas Mira Por aquí hay un saludo Y dice Hola como están Soy Lucho Ruiz Saludos a la señora Y a Mila Le están enviando Saluditos por acá Gracias Admiradores Es tu público Ah Juan Nolocho También dice Saluditos por acá Para la Sol de Septiembre Y le envían Y le envían corazoncitos Chiquillos también Benítez San Puerro Jesús Les manda saluditos También a A todos los amigos Que están aquí El día de hoy Sol de Septiembre Maravilloso Maravilloso Algo que se nos queda Antes de Si me pueden dar Un minuto nomás Chiquillos Para comentar un poco Para hacer un resumen De lo que se viene Ahora en la Junta de Vecinos En términos como De gestiones Que estamos haciendo A través De la Junta de Vecinos Este sábado 29 de octubre Tenemos reunión De asamblea Nosotros En nuestra sede En Río de Janeiro Sin número Van a asistir El departamento De Secpla Con su equipo Estuvimos conversando Ahí con el alcalde Se coordinó Esta reunión Va a estar la empresa Que está trabajando En las veredas Donde vamos a poder Trabajar como En una mesa participativa Por así decirlo En el último Tramo que queda De veredas Para solucionar Todos estos Pequeños inconvenientes Que existen Con respecto A lo que decía La señora Yamila O sea Cuando te encuentras Con un árbol O en una esquina Que no se pueda complementar O el flujo bueno Por así decirlo De las personas Que van transitando Por la vereda En esa reunión Se van a tocar Todos esos temas Y entonces La gente de Sol de Septiembre Está invitada A agradecer también Por la disposición De la empresa De juntarse con nosotros El departamento También de ahí Nosotros más adelante También con la oficina Del medio ambiente Vamos a inaugurar Un punto limpio Tecnológico En la sede Sol de Septiembre Donde tú puedes tener Un usuario Donde te puedes crear Tu usuario Y ver cuánto Disminuye la huella de carbono A través del reciclaje Que tú estás haciendo Se está creando Un grupo juvenil En Sol de Septiembre Se están activando Los jóvenes Ahí Calvita Con su pareja Hicieron un trabajo tremendo De juntar a un grupo Están abiertas las convocatorias Por así decirlo Por si alguien quiere participar También se va a presentar Hay ciertas propuestas Que se van a hacer En esa reunión En referente A lo que es La Junta de Vecinos Así que todos invitados A participar Ya pues ahí dejamos Dejamos a todos los vecinos Y vecinas Del Sol de Septiembre Y los queridos Del Sol de Septiembre También integrarse Aquí porque Hay muchas actividades Todo bienvenido Sí pues así que A ustedes Le agradezco Por haber venido Por acá Informarnos Un saludo chiquitito A mi esposa Verónica Piel A la Berito Que está en la casa Está cuidando aparte A mi hijo mayor Y quiero mandar un saludo A la gente que nos atendió Ayer como a las O sea esta noche A las 3 de la mañana Más o menos El médico Enfermera Y la Tens que nos atendió Está con un dolorcito Guatita Mi hijo está en la casita Ahí se se va Vale que esté bien Sí muchas gracias Así que a la Berito Mi esposa Y a Josías Mi hijo Yo un saludo A nuestra Alianza Blanca A la chica Y a los hijos De la Alianza Blanca Un saludo Muy especial para ellos No 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 Eso Reiterarla Los agradecimientos Que se viene el 31 Ahí la fiesta Bien bonita Tenemos harta cooperación De estos mismos jóvenes Que te comentaba Así que Que vaya Que vaya la gente Nomás de todos lados Los niños Para que vayan a participar A jugar Va a haber Tiro al blanco Ese tiro a los tarros Las argollas Para los niños Va a haber harta actividad Ya pues Muchas gracias Ustedes por estar con nosotros Nos vamos Nos pidió el tiempo Gracias Rodrigo Gracias Felipe Maestro Usted Se le agradezco Enormemente Que haya estado acá Miguel Y a usted también Gracias por estar con nosotros Nos vamos Franco Cuídese Nos vamos con la despedida Gracias gente Esto fue muy bien Adiós y todo Se nos viene Se nos viene Se nos viene Nos vamos con la despedida Nos vamos con la despedida